No queremos restarle un ápice de importancia a la operación militar que terminó con la muerte de Uriel, uno de los cabecillas del ELN, dicen que de los más importantes, encargado de todo el aspecto de las comunicaciones el hombre del youtuber, el hombre que trataba de incendiar a Bogotá mandando mensajes muy especialmente dirigidos a las células madres del terrorismo en esta ciudad de Bogotá, eso fue muy importante lo celebramos, no tenemos más detalles, andaba con su guardia de defensa no sabemos cuál fue el destino final de esos hombres que custodiaban a Uriel pero en fin, eso es anecdótico si ustedes quieren pero esa alegría porque caiga Uriel o porque caiga el uno o porque caiga el otro no nos puede distraer del corazón del problema y es que lo estamos dejando vivo en sus orígenes, en su fuente uno no puede tratar de resolver los efectos dejando intactas las causas entendámonos bien, el problema de Colombia se llama cocaína y se llama marihuana también si quieren, se llama droga ese es el problema capital de Colombia y hay que atacarlo en su fuente hay que ir al problema primigenio porque ahí se desprenden todas las calamidades desde luego que aguas abajo es importante controlar la capacidad que tengan estos medios terroristas de hacer daño de crear el caos y la zozobra en los campos y en las ciudades de Colombia de asesinar a la gente, todo eso es importante pero si está viva la causa, los efectos se seguirán produciendo otro Uriel vendrá con otro nombre o con nombres distintos o con lo que quiera pero vendrá, vendrá el otro Uriel hay que ir a la causa, al corazón del problema desde ahí es de donde surge toda la tragedia colombiana lo comentábamos con doña Salud Hernández una gran periodista hispano-española que nos decía, no sé por qué no se habla de un tema capital dentro de esta temática fantástica de la droga en Colombia que es el consumo interno, el consumo de los jóvenes hace ya unos años hacíamos un recorrido por las alcaldías del país y llamábamos a una alcaldía y a otra en un departamento y en otro y preguntábamos cuál era el problema capital de ese municipio todos aún contestaron el microtráfico las ollas del microtráfico es que mientras eso exista no habrá paz mientras eso exista los jóvenes van a estar entre la tentación por el consumo o la tentación por la fuerza la fuerza que se ejerce sobre ellos para caer y van a caer y van a caer en la intermediación o van a caer en el consumo o van a caer simplemente porque están respirando un ambiente irrespirable un ambiente imposible de superar señores el tema se llama cocaína el nombre del juego es la cocaína y es la marihuana bienvenida a la operación militar felicitaciones a los que participaron en ella fue una cosa extraordinaria tenemos un Uriel menos pero un Uriel menos o un Uriel más es cosa de segunda importancia el tema capital es el tema de fondo o Colombia resuelve el problema de la cocaína o no tiene solución así de fácil no la tiene no tiene solución el problema de la seguridad no tiene solución el problema que se llama en general de orden público de la tranquilidad de la gente no tiene solución el problema económico no tiene solución el problema de la juventud colombiana el problema de la educación nada tiene solución con un país drogado con un país amenazado por las mafias del narcotráfico no hay nada que hacer entendámoslo para que tratemos el tema en su origen y cuál es el tema en su origen pues que tenemos 150 o 200 mil hectáreas de coca que importa cuántas sean ellas si producimos más de 1300 toneladas métricas de cocaína al año que vale un dineral que no está escrito que no cabe en los computadores eso corrompe todo el país eso disuelve la economía colombiana eso destruye la nación entendamos el nombre del juego es la cocaína es el origen del problema y nos seguimos preguntando por qué ante una evidencia siniestra de esta naturaleza por qué no se fumiga no se hace aspersión aérea ah es que no deja la corte constitucional al demonio perdónenme al demonio la corte constitucional y lo que haya dicho lo que falta es carácter lo que falta es decisión lo que falta es voluntad para entender que el combustible que alimenta todas las guerras se llama cocaína y marihuana y que hay que resolverlo en su origen no aguas abajo porque aguas abajo hay mucho uriel pero allá no está la solución hace 57 años los cubanos decían viene Fidel Castro y la Sierra Maestra no tiene importancia aquí lo manejamos salimos de este bárbaro de Batista nos hacemos a Castro y a Castro después lo absorbe el sistema y convivimos con él hace 57 años se quedaron sin país lo que está abierto lo único que está abierto en Cuba son las cárceles todo el sistema productivo cubano se arruinó la gente vive en la miseria y han vivido lo que han podido vivir de regalo de la Unión Soviética que les dio las millonadas de dólares que no han repartido los Estados Unidos en toda América Latina y han vivido últimamente de los regalos que les da el chavismo el chavismo y el madurismo es decir han vivido de regalo han sobrevivido de milagro ahora cuando se les acaba el petróleo de Chávez y de Maduro se preguntan y ahora de qué vivimos la mala vida que tenemos hace cerca de 20 años los venezolanos decían Chávez eso no vale la pena ese es un golpista ese es un militar cheverongo que habla de cosas tontas y que habla de socialismo y que habla de tonterías no vale la pena lo de Chávez con tal de que salgamos de estos políticos corruptos vámonos con Chávez perdieron el país y lo perdieron hasta el punto en que no tienen que comer los colombianos vivimos de espaldas a la realidad de que nuestros hermanos venezolanos no tienen que comer el proyecto de inflación para este año es del 700% les acaban de subir el salario 50% luego le queda un 650% a los venezolanos para que puedan comer pero tienen un problemita y es que siendo tan altos los precios van a los supermercados y no encuentran las cosas porque el aparato productivo lo arruinaron porque el campo lo destruyeron porque no tienen con que importar alimentos y eso en el país más rico de América y uno de los más ricos del mundo que es Venezuela los colombianos estamos jugando el mismo juego el de los cubanos hace 57 años el de los venezolanos hace 20 esto de que vienen las FARC y de que Juan Manuel Santos les está entregando el país y que va a haber distintas zonas de la nación entregadas a la guerrilla de las FARC en fin ahí vemos cómo nos vamos a batir los empresarios juegan el juego insensato que jugaron por ejemplo los empresarios con Hitler les parecía cheverón con Hitler porque les daba dinero a ganar porque se apoyaba en ellos y después pagaron con sangre con dolor con lágrimas el desvío que cometieron y y y y y y Gracias por ver el video.